Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy es un día muy especial Porque Supercell ha dado Los 100 Stardots Son ahorita las 6 de la mañana Y los voy a abrir, aunque creo que si no me equivoco Los habían ya enviado Los Stardots, o sea ya están disponibles En la tienda, lo cual es que es la tienda Me va a dar un tremendo like, este video va a durar una hora Y... que iba a decir Ah ya si, los están en la tienda hace la 1 de la mañana Los botieron, Dios mío que tremendos son Bueno, eso no importa Lo que importa es que el día de hoy los vamos a abrir Y ojalá que toque algo bueno, ¿no? Así que vamos a darle Pero antes de Abrir los 100 Stardots, vamos a Vamos a abrir el cubo de la suerte, ¿sabes? Porque ayer había dicho, vamos a jugar Clash Royale Sí, viva la vida, pero Es que el evento es más importante de los Stardots ¿Sabes? Sin ofender, pero Es que el evento se puede jugar durante 3 días, en cambio los Stardots Es hoy, es hoy, es el día Hoy de lazo, los servidores van a caer Vamos, eh, bueno Recogemos estas coronas Abrimos el cubo de la suerte Y si toca suerte acá es que ya perdí mi suerte en los Stardots Ojalá que no pierda mi suerte No Ya, bueno, por favor Es especial, es especial Bueno, ¿qué toca los especiales? Ni idea A ver, ¿qué nos tocó en especial? Si tengo el quinito de oro Bueno, estaba pobre de oro Ahora tengo Ahora sí, pasemos a Brawl Star Bueno, abrimos el Brawl Star Y ve Wow, wow, wow Laje la cámara, disculpen Ya, eh Vemos a Chuk Scorpion Que la verdad está muy buena La skin, demasiado buena Pero es que Chuk es un brawler demasiado flipante O sea, es una skin La cual yo digo Wow Diremon Skin Es un brawler que yo digo Wow Solo sirve en atraco Bueno, no quería ver los mapas Quería abrir Los puntitos gratis Y ahora A lo que vamos Vamos a jugar una partida nada más Y vamos a abrir los Stardots diarios O sea, de acá Aquí tenemos uno Solo el primero Y vamos a proceder a Abrir los Stardots Los 100 Stardots Que ya no sé hablar Disculpen Vamos Bueno, ni siquiera vamos Solo le tengo que dar aquí Click y ya está Bueno, con mundo voy a ir obviamente Después de haber esperado Medio kilo Medio kilómetro Me... Ay, ni siquiera Ya confundo el tiempo Con las medidas de longitud ¿Sabes? Rara Extraña Peculiar ¿Me matan? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos hermanos? Estamos en 700 copas Estamos en 700 copas Wow Bueno Estamos en 700 copas digo Y esto me pasa a mí Bueno, ah No estoy demostrando Mi mejor performance Con Modo La verdad A ver ¿Qué proting me sacan? ¿Qué proting me sacan? Baby Don't hurt Oye, espera Eso tiene copas No, 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 no Bueno, acá sacamos Proting Oh ¿Es un gol? No puede ser Última oportunidad De ser vivo Y es metiendo gol De la manera más increíble De todas Ay, ay, ay No puede ser Dios santo En serio Nos vemos en la siguiente partida Cuando consiga los Stardusts ¿Ok? Bueno Ganamos la partida Y vamos a proceder A conseguir los Stardusts Bueno Eh Victoria Ganó la batalla Literalmente Gaste como 5 minutos Bueno A ver ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Especial? ¿Especial? ¿No toca nada interesante? ¿Sabes? Ahora sí Yo no quiero que me Toquen especiales ¿Qué es esto? Bueno Mítico 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 A ver ¿Qué toca? Ojo Bueno ¿Ese es skin de Bar? ¿De qué fin? Bueno, bueno Bar es el dorado Me encanta A mí me gusta ese skin La verdad Es un skin calidad Precio Sinceramente Bueno Ahora sí Vamos a proceder A lo importante A abrir estos Stardusts Ok Nos encontramos en la tienda Y acá están 100 premios Stardusts Dios santo Qué belleza Ahora Hay un truco Para que Personas como yo No se deslague Cuando hablan los Stardusts El truco es Darle a los Stardusts Y mientras que está cargando Le das a la casita Que aquí está el skin A la derecha A ver Me muevo Ya bien Me moví Le das a la casita Y entras al lobby En el lobby Da menos lag ¿Tú qué opinas gato? Yo también estoy de acuerdo Yo también estoy de acuerdo contigo El truco Si toca un legendario Pues vamos a perdernos La oportunidad De saber que era Pero la emoción De haber un legendario Sigue ahí Es lo malo De que haya lag Lo malo De que haya lag Aquí bueno Le damos a los Stardusts Y mientras que está que carga Le damos a la casita A la derecha A la casita A la derecha Si spameamos Si spameamos Si spameamos Si spameamos Si spameamos Hasta que nos lleve A la página principal O sea al lobby Le damos Le damos Le damos Me bote Y me pierdo Sin Stardusts Wow Que delirada Bueno Aquí no somos Perdedores Somos personas Que lo arriesgan todo Y oiga Le di a los Stardusts Ah si le di Solo que está dando Tremendo Ya bueno Abrió los Stardusts Pero no me llevó A la casa Así que creo Que vamos a tener Lag inmenso Como están viendo Miren miren Lag Encima que tenemos La oferta de Chuck Eso va a dar Aún más lag Dios mío Supercell ¿Cuándo vas a optimizar La tienda? La verdad Es que es una desgracia La tienda Ah no 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 Salimos del lobby Salimos del lobby Si vieron Un super lag De transición De la tienda Al lobby Así que en teoría No debería haber lag Así que comencemos La apertura de los Stardusts Ya no perdamos más tiempo A ver Super especial Ya ves Super fluido va Super fluido va Aquí ya va Solo Lo único malo sería De que se te bugue Y que no te salgan los premios Algunas veces Especial Super especial A ver Son 100 Stardusts Vamos 4 Este es el quinto Super especial La verdad es que no lo voy a contar Porque me voy a olvidar Cuanto número voy Pero bueno Vamos a ver Que nos dan A ver No sé cuánto oro Y gemas Y todo eso tenía Así que lo pondré En un número aquí en la esquina A ver cuánto tenía originalmente Porque ustedes lo ven Visualicen Gracias a hablar Y veamos Cuánto nos da en total A ver Épico Épico Ojo En épico dan cositas Bueno monedas Bueno monedas me sirven No me voy a quejar con monedas Si no son créditos Y no punto de poder Creo que no me puedo quejar de nada A ver Especial Otra vez Épico Ojo cuidado Bueno no Quiero que me toquen muchos épicos Bueno monedas Esto está raro ¿Eh? ¿Te parecía que había un legendario? Bueno creo que Oigan Este momento no va a ser épico Si solo me dan épicos Y monedas No me digas que se va a buggear en épicos Nada más Dios mío Si me dan solo épicos y monedas A ver Especial Súper especial Bueno En teoría debería haber Dos legendarias garantizadas ¿No? Porque la probabilidad es de cada 50 Stardoss Uno al menos es legendario A ver punto de poder Ojo hablando de legendario Mítico Bueno Mítico A ver que nos toquen Mítico Y No créditos No porque Esto es una maldición En la anterior apertura Solo salían créditos En los Stardoss Dios mío Bueno Vamos a alcanzar a la farm marciana Este paso muy rápido Bueno A ver Especial Oye Quiero los créditos para cuando salgan Melody No cuando para ahorita A ver Chester Ya bien 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 Chester Me encanta Chester Es mi main Es mi main muchachos A mí me encanta Chester La diversidad de ultis Hace de que sea único Y detergente A ver Seguimos abriendo Especial hasta ahorita Cositos que nos hayan tocado buenas Créditos Bueno Siguió la apertura Mítico otra vez No ¿Por qué tocan créditos? ¿Por qué tocan créditos? Disculpe por el grito Creo que los Lo boté Y creo que hasta boté al gato ¿Sabes? Está ahí en la esquina Disculpa gato Bueno A ver Seguimos abriendo Especial 50 monedas Seguimos abriendo Especial otra vez Seguimos abriendo Súper especial Dios mío Esta apertura está un poco lamentable Que solo salen créditos Que ya no sé hablar Y bueno Seguimos con los especiales Dios mío Dios mío ¿Sabes? Creo que hubiera preferido jugar El Clash Royale ¿Sabes? Y dejármelo esto para mi casa Después de tal humillación Que veo acá Bueno Pero por lo menos Se llega el consejo a casa Aunque creo que la mayoría Ya lo habrá abierto Y habrá dicho ¡Pum! ¡Estardo! Y pum! Se le laggea la tienda Y está a media hora Abriendo startups ¿Sabes? Bueno Súper especial Nada interesante Por favor Supercell En teoría Debería haber un legendario Entre uno de estos Por favor Supercell Supercell Especiales Somos una teletono Ahorita mismo ¡Épico! ¡Épico! Oigan Esto está bugueado Esto está truqueado ¡Sólo me toca Poder hacer épicos! ¿Qué es esto? O sea Puede tocar No sé si tocan gadgets Pero por lo menos gadgets ¿No? O sea Que toque un gadget Por favor Por favore Especial 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 y nada más Especiales Un especial Un especial Un especial Ay Dios mío Dios mío Dios mío Bueno mítico Ojo legendario Bueno mítico Oigan Está tocando mítico Mítico Nooo A ver ¿Sabes? Vamos a hacer algo interesante Vamos a regresar al padre de Frank En nombre del padre Del hijo Del espíritu santo Amén Frank Supercell Te concedo mi alma No era broma No vamos a hacer eso Y no hagan eso en casa A ver Nos dan blindes Que es lo mejor Que nos han dado Literalmente Porque créditos Y puto de poder Ya te digo Que no es lo mejor Que nos pudo haber tocado Y bueno A ver Épicos Monedas Son monedas ¿No? Es que Está bugueado Está bugueado Está bugueado Bueno No sé por qué Puse esa cara Sabes que Me quedé atónito Bueno Legendario A ver O sea Está emocionante Que yo haya sido legendario Pero si se había bugueado En la tienda O sea Si me había bugueado Los Star Wars En teoría No me va a tocar Ninguna animación A ver Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa A ver Amigos El Star Wars legendario Bueno Bueno No tenía Ningún Star Power De Charly Pero es un poco decepcionante Esto Bueno Tenemos la habilidad Esta es la de otras papillas De Charly La que reduce No La que hace Relantiza Encima La que no me agrada Bueno Primero de genero Que vimos en teoría Queda uno más escondido Y creo que Supercell Ha turcado las estadísticas ¿Eh? Porque Me toca puros especiales O sea Antes No tocaba tantos especiales O sea Si bien la apertura Mega chucha No tocan cosas Esas son monedas Ya Bueno Si el siguiente épico Sale en monedas Le da like hermano O sea Es que Yo no entiendo Qué está pasando Con las monedas En los épicos O sea Ya me estoy trabando Ah Super especial Ya no sé cuánto voy Ya no sé cuánto voy O sea No he puesto un contador Ni nada Bueno No nos toca ni un skin Nada 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 Qué decepción Qué decepción Dios mío Dios mío Dios mío A ver Necesito traer a la gata Necesito traer a la gata Para que me dé suerte Nos vemos en un segundo A ver mi hermano Desayuno Tú me vas a ayudar A dar suerte ¿Ok? Aquí tienes el celular Haz tu magia Por favor Sí, sí, sí Tu pata Tu pata Por favor Bien A ver Toca Necesita que toque tu pata Tu palma Desayuno Nombres desayuno No es raro Es hermoso Tócalo Mira, mire Aquí lo toca Súper especial Súper especial Bueno Gato La suerte La suerte Vamos Viva la alegría Vamos No te incomodo De estar así ¿No? Dijo que no Bien A ver Toca 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 Gatito Él está tocando O sea No sé cómo lo puedo mostrar Mira ahí Ahí se muestra Que le está tocando Uno Dos Le está que lo toca O sea El celular percibe De alguna manera Las patas del gato A ver Unos cuantos más Por favor Desayuno Sé grande Ya a ver Épico Si tocan monedas Este ya Le da like Y Por Dios ¿Por qué? Mi suerte Bueno gatito Ya ve Vuela Vuela Parece que tiene hambre Te voy a dar De comer después ¿No? Qué grande eres Mira ¿No se ve la cola En su cámara? Ahí está Levantó su cola Bueno Épico Gato Gato Necesito tu ayuda ya Eres Tú venido Y a tocar tu legendario Por favor Mire Pato de gato Pato de gato Ahí viene Bueno Hazlo bien Ya viene El EGT Abilidad estelar De booster Tampoco tenía Esa habilidad estelar Te voy a castrar Gato Bueno Después de haber insultado Épicamente al gato No te vas a hacer nada Gatito Tú vas a ser feliz Con descendencia ¿Ok? Pero Has dado un poco De mala suerte La verdad Épico Monedas ¿No? Bueno Créditos Y si tocan Créditos en épicos Creo que no me quejería tanto ¿Sabes? Porque al final Son cositas Bueno Nos han tocado Muchas monedas Eso sí Lo cual Agradezco Pero que toquen solo No punto de poder No por favor Que tengo 14.000 Si solo toco Si solo tocan Puros Star powers El legendario No estoy satisfecho La verdad Es que creo que ya se van a acabar O sea De aquí adelante Ya se deberían acabar Dios mío Dios mío Cuántos épicos Están que tocan Que soy morado Como el hombre morado Es tanto épico A ver Dios mío ¿Qué pasa? Ya Si el siguiente es épico Buster llorando Ah Me está llorando Supercell Pues qué bien ¿No? A ver Ojo Mítico Legendario Legendario Bueno Mítico A ver No crees Esto es una maldición Esto es una maldición Bueno Por lo menos Son mil y no quinientos ¿Sabes? Por lo menos Son bastantes ¿Qué quieres que te diga? Pero Dios santo ¿Qué? ¿Qué es esto? Solo créditos Es mítico Solo créditos Es mítico Es una maldición Esto Alguien me ha maldito Tu gato Me ha maldito Me ha maldecido Maldito ¿Sabes? O sea Ya se inicié a hablar A ver Super especial Punto Punto de experiencia Especial Dios santo Super especial Oye Esto es un poco decepcionante La verdad Me está decepcionando Esta apertura Voy a poner Karate Épico A ver Créditos Monedas O puntos de poder ¿Cuál de los tres Es peor? Los puntos de poder Obviamente A ver ¿Qué toca? Monedas Bueno Las monedas las agradezco ¿Sabes? Si ya no me vas a dar Nada útil Dame monedas ¿Sabes? O sea Pero los épicos Tocan skins Que valen 21 Yo no tengo muchas skins De 21 De 29 O sea De 1000 O sea Aunque sean recolos Me encanta Por ejemplo Bonipié Yo la tengo Y esa me encanta La verdad A ver Mítico Y bueno Galle Galle Gua Este es el gadget Que me encanta De Byron La verdad Yo considero Que este es el gadget Bueno Bueno Pero ese es un mítico Es Por lo menos No fueron créditos Por lo menos No fueron créditos No Otro épico Dios mío Déjame ya los épicos Sin punto de poder Encima A ver Sáltame otro épico Ah Ah Bueno No he hecho victoria Porque la verdad Es que está complicado Con los randoms Que tocan La verdad Es que tocan Me toca Mis compañeros Son de plata Y los enemigos Son de maestro Literalmente Que dice Bueno No hay maestro De legendario Pero si ya me entiendes Bueno Épico Bueno Vítico Vítico Al fin Que no son créditos Me sirve Me sirve Uah Hasta mi voz Se ha desgastado Dios mío Debo dejar de gritar Bueno Especial Y creo que Este sería un buen final Para el video 100 Stardots Hermosos La verdad Un poco Me Porque me tocaron No sé cuántos especiales Me tocaron No sé No sé La verdad No sé si pondré Un control acá Para contarlos Pero bueno Eso sería todo Por parte del video De hoy Espero de que Se hayan entretenido Espero de que Estéis teniendo un gran día Y bueno También que no se te haya Lagueado la tienda Ya sabes Si no lo has abierto Ya sabes el truco Le das a los Stardots Le das a la casita Y te vas Y abres pacíficamente Y no tardas una hora Así que Bueno Esto sería todo Por parte del video Espero que tengas Un gran día Nos vemos en un siguiente video Mañana ahora sí o sí Mañana sí Crash Royale Ok Mañana Crash Royale El evento de Crash Royale Bye bye